La energía térmica ha sido utilizada desde los albores de la humanidad y una parte importante del desarrollo humano de los últimos 200 años ha sido sustentado por esta energía. Actualmente más de dos tercios de la generación eléctrica mundial sigue siendo térmica. Las centrales termoeléctricas producen electricidad a partir de la energía liberada en forma de calor mediante el uso de combustibles como petróleo, carbón, gas natural o biomasa. Chile es un país que quiere crecer y que para ello necesita un suministro eléctrico seguro, eficiente y sustentable. Si bien nuestro país cuenta con abundantes recursos hídricos, la variabilidad del escenario hidrológico requiere contar con un complemento térmico eficiente y confiable. Colbún, como actor importante en la matriz eléctrica chilena, entiende que debe aportar capacidad térmica en esta etapa de su desarrollo para satisfacer la creciente demanda eléctrica del país. Por ello, contamos con centrales térmicas de última generación que funcionan como un complemento térmico eficiente, lo que le otorga seguridad a nuestra oferta de energía. El desarrollo tecnológico permite producir energías térmicas cada vez más limpias, minimizando las emisiones de la combustión. Conscientes del impacto ambiental que ejerce una central termoeléctrica, nos adherimos a sistemas de medición de nuestra huella de carbón, bajo estándares internacionales. En Colbún, nos preocupamos de generar electricidad de forma sustentable, involucrándonos con las comunidades y adquiriendo un compromiso con las personas y el entorno. Es por eso que parte importante de nuestra tarea es operar centrales termoeléctricas más eficientes y sustentables, para así proveer energía eléctrica a la comunidad en forma confiable y segura.